El liderazgo tiene ingredientes como los siguientes, necesita primero una visión, un sueño. Yo fui gerente de una empresa de consultoría gerencial de Piringa, de Artos Delitos, basada en Boston, para la región del Pacto Andino. Trabajamos con empresas privadas y aún en una empresa privada toma semanas para ver cuál es su visión, a dónde quieren ir. Con mucho más razón, una ciudad. Entonces tenemos que tener claro primero qué es lo que queremos. Ese es lo fundamental para cualquier organización, una visión a dónde queremos ir. Segundo, tenemos que escoger la mejor gente, la mejor gente posible. Vuelvo a lograr que la trabajen en equipo, que se ayuden los unos a los otros. Nosotros, como dicen, hemos encontrado enemigo y somos nosotros. El peor obstáculo generalmente en las grandes organizaciones son los egos de cada cual. Que les mueren de la envidia de que la otra división, de la otra entidad obstaculicen. Entonces es fundamental lograr que todos tengan tan claro los parámetros. Hacia dónde hay que ir y que se definan los parámetros. ¿Qué es negociable? Hasta dónde se puede ser y qué no es negociable. Y empoderar, empoderar a Lucía, nos deciden, donde tenemos que llegar es allá. Ahora bien, usted tiene plena libertad para inventarse lo que quiera. Hasta acá por llegar, esto no se puede hacer, pero el resto, dele. Y que el objetivo sea tan importante, que sea mucho más importante que los egos de las personas. Bueno, ese es un tema muy importante. La ciudad realmente es el espacio público, y más aún, aclaremos, el espacio público peatonado. Lo que distingue a la ciudad de avanzada, civilizada, no es que tenga metros o autopistas. Yo he visto metros en ciudades desastrosas, como Manila, y he visto autopistas en ciudades africanas, donde la mitad de la población no tiene agua. Lo que realmente distingue a las ciudades avanzadas es la calidad peatonal, las aceras anchas. Más aún, uno diría, si miramos el planeta, que todo ese planeta en la infinidad del espacio, vemos que cuando nos vemos el planeta Tierra flotando, nos sentimos que somos todos partícipes de pasajeros de esa nave espacial autosuficiente que se llama Tierra. Y que todos somos solidarios, estamos muy juntos, ¿no? Chinos y rusos y colombianos, pero cuando llegamos nos damos cuenta que no, que no tenemos permiso de ir a ninguna parte del planeta sino a Colombia. De pronto nos dan permiso de ir a otro lado, pero al derecho solo tenemos que estar en Colombia. Pero dentro de Colombia el único espacio, tampoco de constar, es muy limitado porque todo es por propiedad privada y si entramos a la propiedad privada de otros, pues nos pueden matar. Y si llegamos a nuestra ciudad nos damos cuenta que si entramos a una edificación privada también nos matan y si vamos a la calle también nos matan. De manera que de todo el universo es el único pedazo dentro del que todos somos, tenemos derecho a ir a ser espacio público peatonal de nuestra ciudad. En una buena ciudad, ricos y pobres se encuentran como iguales en el espacio público. En las ciudades fracasadas, los centros comerciales sustituyen al espacio público como lugar de encuentro. En las buenas ciudades no hay centros comerciales, como en el centro de Madrid o de París o de Nueva York. En las ciudades fracasadas, los ciudades tienen que refugiarse en los centros comerciales. Entonces, pero hay otra cosa que es interesante en relación a los negocios que van a montar los empresarios del CESA porque hay muchos empresarios en Bogotá que se apropian ilegalmente de los antejardines que no son privados para montar restaurantes y demás y otros negocios. Y peor, los vendedores de carros sienten que tienen derecho a poner bahías hoteleras donde debe haber acera. No, el espacio público peatonal es sagrado, es sagrado. Ahí no puede haber carros de ningún tipo, ni puede haber mesas, ni puede haber carros para vender, ni puede haber nada. Lo curioso es lo siguiente, hay muchas personas que roban cuando están en el sector público, pero cuando están en el sector privado no roban, ¿no? Y de la misma manera hay algunos que les parece muy normal permitir que se pongan negocios en el espacio público, pero jamás se les ocurriría sugerir que alguien montara negocios en la sala de la casa del vecino o en el jardín del vecino porque les parece que lo privado es sagrado, pero que lo público no es sagrado. Lo público es todavía más sagrado que lo privado. Entonces necesitamos respetar ese espacio público peatonal. Y uno podría hablar de... La gente a veces dice que yo necesito estacionarme. No. La constitución colombiana como buena constitución de un país subdesarrollado tiene muchos derechos, páginas y páginas de derechos, no muchas obligaciones, obligaciones no muchas, derechos, muchos. Pero aún así no está incluido el derecho al estacionamiento. De manera que el hecho de que alguien come un carro no le da derecho, no le da al gobierno ninguna obligación de proveer el estacionamiento. De la misma manera que si compra una nevera, el gobierno no tiene obligación de abrir un apartamento. Entonces es bueno recordar que el espacio, el recurso más valioso de una ciudad es su espacio vial, el espacio entre los edificios. La pregunta es, ¿cómo distribuir ese espacio vial? Entre peatones, ciclistas, transporte público y automóviles particulares. Es bueno recordar que ese espacio vial es lo más valioso de una ciudad, ese espacio público. Podríamos encontrar petróleo, diamantes, bajo el suelo de Bogotá, que no sería tan valioso. ¿Cómo lo distribuimos? Es bueno recordar que un niño o un ciudadano muy pobre que no tiene carro tiene el mismo derecho a ese espacio vial que el que tiene un Mercedes de 200 millones de pesos. Entonces, ¿a quién se le ocurrió que era que había que dedicar espacio vial al estacionamiento? ¿Por qué? ¿De pronto no sería mejor tener aceras más amplias? Especialmente en una ciudad como Bogotá, donde solo uno de cada cinco personas se moviliza en carro. La mayoría de gente camina, toma transporte público. Pero más aún necesitamos aceras de calidad, sin obstáculos. Donde una silla, lo veas, puede ir sin obstáculos. Yo diría que máximo, máximo, tal vez en el 1 o 2% de las calles de Bogotá una silla de ruedas puede ir de una esquina a la otra. Y entre otras, como de esta parte, la mayoría de las que funcionan son las que hicimos nosotros o las que hicieron después de que estuvimos nosotros. Porque cuando yo llegué a la calle no había una sola calle, prácticamente donde alguien en silla de ruedas puede ir de una esquina a la otra. Hoy los jabones del César se sienten muy vigorosos y muy fuertes. Pero seguramente buena parte de ellos y de nosotros vamos a terminar nuestra vida en silla de ruedas. Vamos a estar encerrados en nuestra casa. Entonces, ese es el tipo. Más aún, podemos pensar también en las bicicletas. Una ciclorruta protegida es un detalle arquitectónico simpático o es un derecho. Hoy aceptamos en el mundo civilizado que tener aceras en todas las vidas es un derecho. En una ciudad civilizada, si alguien lo atropella en un carro, en un sitio donde no haya acera, la ciudad le tiene que pagar millones de dólares a la persona que la atropella porque la persona tenía derecho a tener una acera en todas partes, de calidad, para silla de ruedas. Ahora bien, creo que la ciclorruta también es un derecho, igual que la acera. A no ser que pensemos que los únicos que tienen derecho a movilizarse sin que los maten o sin riesgo de que los maten son los que tienen automotor, porque no sería muy democrático. Porque un niño, por ejemplo, de 12 o 14 años, la única manera de movilidad individual que tiene es una bicicleta. Entonces, aquí cuando estamos hablando de todo esto no estamos hablando ni de transporte, ni de urbanismo, de lo que estamos hablando es de una manera de vivir. Un modelo de ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. ¿Cómo queremos vivir? Yo estoy seguro que la mayoría de los jóvenes del César, si le damos dos opciones, una, quiere ir a, después de graduado, quiere ir a vivir a Houston, en una casa, en un suburbio, grandota, con un piscine, con dos carros, o prefiere ir a vivir en un apartamentico en Manhattan, sin carro. La mayoría, estoy seguro, quisiera ir a Nueva York o en París, que no en el suburbio de Houston. Pero Nueva York no va a tener carro, va a caminar, va a tomar, caminar junto con los pobres, todos juntos, va a tomar transporte público, junto con los ciudadanos de todos los niveles de ingresos. Entonces, una vida es mucho más agradable, porque la calle es sensual, no hay gente, viejos, niños. Yo aquí, por ejemplo, acabo de llegar en bus, es mucho más agradable. Yo nunca saco mi carro entre semana y día, jamás de la vida. Esta mañana fui por el PSN, televisión, que tiene una entrevista a las 6 de la mañana, en Transmilenio, volví en Transmilenio. Ahora bien, el carro es maravilloso, no tengo nada en contra del carro. Lo único malo es que lo usemos, a la hora pico. Además, hoy solo 2 de cada 10 personas en Bogotá se movilizan en carro. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que 3 de cada 10 se movilicen en carro? La ciudad va a colapsar, simplemente. A Bogotá le entran cada año unos 100.000 carros adicionales. Si asumimos 10 metros por carro, son como 1.000 kilómetros de carros, como la distancia de Bogotá a Cartagena. Por más que hagamos vidas, nunca va a ser suficiente. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es que vamos a tener que vivir de otra manera distinta, con un sistema de transporte masivo maravilloso, seguro, iluminado, rápido, buses con carriles exclusivos por todas partes, metros, todo lo que sea necesario. Pero, termino simplemente diciendo, cuando hablamos del espacio público, estamos hablando de eso, de una manera de vivir. ¿Cómo se necesita una visión? Bueno, creo que, como decía, se necesita una visión, se necesita además un equipo, que trabaje en equipo, se necesita técnica, números, no, emociones, pasiones. Ahora, por ejemplo, estamos con el eco del metro subterráneo. Nadie se ha tomado la molestia de hacer unos números, ¿no? Nosotros decimos que hay que hacer un metro elevado porque ese no deja quebrar a la ciudad. Ese metro subterráneo va a mover máximo 5 de cada 100 personas en Bogotá. La inmensa mayoría de la ciudad no le sirve para nada es como si el metro se hiciera en Bucaramanga o en Caracas. Pero la ciudad va a ir a la quebrada y si llega a tener un sobrecosto como es lo más probable, la es totalmente quebrada sin posibilidad que haya parques ni nuevas vías ni que se le resuelva el problema de la movilidad. Más aún, la mayor parte de gente de estrato alto quiere que se haga esa línea de metro pero no tiene la más mínima intención de usarlo. Ellos creen que es que si se hace la línea de metro se arregla el tráfico, lo que es ridículo. Las ciudades con los peores trancores del mundo todas tienen metro como Caracas como Ciudad de México como Sao Paulo como Bancoca. Entonces, tenemos para ser un líder hay que tomar decisiones difíciles, hay que hacer análisis técnicos, hay que tomar decisiones racionales, no emocionales, hay que trabajar por una visión pero con base en números y a veces hay que tomar decisiones impopulares. Un líder no puede, es muy distinto un líder que un político de esos que solamente buscan ser el reino de la simpatía. Entonces, de lo que se trata es de construir una sociedad siempre para lograr los sueños en el salido trabajo, esfuerzo. Desafortunadamente la política se ha generado un punto en donde ahora compiten entre los políticos de izquierda y derecha es saber cuál promete regalar más cosas. Entonces, creo que el líder tiene que estudiar mucho, tiene que tener mucha pasión, tiene que tener un gran equipo, tiene que delegar y tiene que estar dispuesto a tomar decisiones impopulares.